Hola a todos soy Paco y os doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Libertad Virtual. Hoy vamos a hablar de un tema candente muy importante para los vendedores de Amazon y son las campañas de anuncios de PPC, de Pay Per Click. Y vamos a dar un tip y una recomendación que no la vais a encontrar en ningún sitio, que nadie os la va a contar y que ha sido digamos el resultado de una casualidad de algo que hemos hecho. Creo que es totalmente contraria a la creencia común, a la creencia que tiene todo el mundo sobre las campañas de PPC y vamos a charlar sobre ello y creo que os va a gustar bastante, os va a ayudar a tener más ventas y bueno, incrementar el número de unidades que vais a vender todos los días. Así que hoy contamos con Álvaro, que es un amigo mío vendedor de Amazon bastante, bastante top, que va a facturar este año más de un millón de euros en un montón de países y bueno, vamos a contaros la historia y le damos la bienvenida. Muchas gracias Paco. Aquí estamos en este entorno privilegiado con el mar de fondo, escuchando las solitas y creo que os vamos a contar alguna cosita que va a ser muy muy interesante sobre las campañas de PPC. Antes de contaros un poco lo que hemos descubierto de casualidad, el secretillo que tenemos, el secretillo que tenemos, vamos a contar un poco ¿qué es lo que se supone que hay que hacer en las campañas de PPC? Cuando creas una campaña de PPC, ¿qué es lo que todo el mundo te explica? ¿qué es lo que todas las agencias hacen o te dicen qué tienes que hacer, lo que te dice Amazon, etcétera? Bueno, pues lo normal, lo que hacemos todos es, oye, yo creo en una campaña de PPC y le establezco un bid o puja recomendado o establecido por Amazon, ¿no? Con una puja lo suficientemente importante como para en esa supuesta subasta de la que alardea Amazon, pues bueno, tú puedas salir lo más arriba posible, por lo tanto tengas impresiones, por lo tanto luego tengas clics y eso lo convierta en ventas, ¿vale? Realmente Amazon ya sabéis que os da un rango de un mínimo y un máximo y luego una puja recomendada, ¿no? Bueno, siempre intentamos poner dentro de ese rango dependiendo un poquito lo agresivos o menos agresivos que queramos, que queramos ser, ¿no? Pero, pero, por casualidad, como comentaba antes Paco, ¿qué es lo que nos ha sucedido? Por lo que nos ha sucedido es que hemos creado, por objetivos totalmente diferentes, Correcto. Hemos creado unas campañas de PPC automáticas con una puja de 0,02. Que es la mínima. Que es la mínima, ¿vale? En Sponsor Products, ¿vale? Y donde hemos metido todos nuestros productos en cada uno de los países. En mi caso, 250 productos. Eso es. ¿Y por qué hemos hecho esa tontería? Os estaréis preguntando muchos de vosotros, ¿no? Porque va en contra un poco de las creencias populares de cómo hay que hacer las PPCs, ¿no? Efectivamente, porque no nos van a dar impresiones y por lo tanto no vamos a tener ventas porque nadie los ve. Efectivamente. Bueno, la explicación es muy sencilla. Cuando tú tienes un problema en un producto, ¿vale? Generalmente lo primero que sucede es que pierdas la Buybox, aunque tú seas el único que está vendiendo ese producto, da igual. Y si pierdes la Buybox, automáticamente lo que sucede es que tu campaña de publicidad asociada a ese producto deja de funcionar, deja de emitir impresiones y se queda en un estado de no disponible o con errores. Claro. Entonces, antes de que sigas, realmente esto sucedió a raíz de que yo tenía tantos productos en tantos países que era prácticamente imposible, aunque utilizaba Helium 10, pero era prácticamente imposible hacer seguimiento de qué estaba ocurriendo con todos los productos. Si realmente alguno tenía un problema, muchas veces pasaban días o semanas o incluso meses y no me había dado cuenta de que tenía un problema, ¿vale? Porque obviamente no me voy a meter en todos los países, en todos los productos, abriéndolos para ver si realmente estaban bien. Entonces, como sabíamos que cuando hay un problema se pierde la Buybox y cuando se pierde la Buybox se desactiva la campaña de PPC asociada a ese producto, dijimos, bueno, ¿por qué no creamos una campaña gigantesca donde metemos todos los productos, ¿vale? La campaña automática donde metemos todos los productos con un bit muy bajo, muy bajo, muy bajo, para que no nos enseñen, solamente con el propósito de ver si está activa o no está activa. De tal manera que podemos entrar todos los días y en 10 segundos ver si realmente alguna de las campañas está desactivada. Y si está desactivada, ¿ok? Y no está, digamos, dando impresiones o activa, quiere decir que hay algún problema con ese producto, ¿ok? Entonces ya podíamos ir directamente focalizándonos quirúrgicamente a ver si ese producto estaba bien, ¿vale? Sin tener que hacer, bueno, pues toda la parafernalia de estar todos los días entrando para ver si ese producto estaba bien o mal. Entonces, ¿qué es lo que pasó, rector? ¿Pero qué pasó? Pues la consecuencia de todo eso y sorprendentemente, esa campaña empezó a tener impresiones. Empezó a tener clics y esos clics convertían. Y, por tanto, te estaban generando esa campaña automática una serie de ventas con unos eicos bajísimos del 0,4%, 0,5%, porque, claro, a 0,02 hay que gastar, hay que hacer muchos clics para que pueda subir un poco el gasto, ¿no? Y, claro, y dijimos, oye, pues, pero es interesante, ¿no? Al final. Las vamos a dejar. Vamos a dejar. Vamos a ver qué es lo que pasa. Claro, porque al final es cierto que, oye, es una manera de generar una serie de ventas más, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues bueno, intentamos un poquito entender el por qué ha sucedido todo esto, ¿no? Porque es decir, oye, hay mucha gente donde las campañas a los bits, a las pujas recomendadas por parte de Amazon y entonces decimos, oye, ¿cómo puede ser que nuestra campaña del 0,02 esté funcionando? Claro, porque imagínate que te están diciendo, bueno, tu bits recomendada, tu puja recomendada va de 0,5 a 0,75, ¿vale? Pero tú estás haciendo 0,02. Dices, bueno, el rango, estoy totalmente fuera de juego, fuera de rango, Amazon no me va a mostrar nunca. Entonces, ¿qué pasa? Y además no es que tengamos dos o tres impresiones, no, es que todos los días se generan varios miles de impresiones, o sea, que no es un tema de casualidad, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que entendemos, lo que al final hemos dado la conclusión es que al final las pujas, la gente tiene unos presupuestos máximos en cada una de sus campañas y por lo tanto, pues esos presupuestos máximos se van agotando, esos presupuestos a lo largo del día se van agotando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando se van agotando esos presupuestos, pues oye, empezará a entrar, digamos, aquellas campañas que tienen unos bits inferiores, unas pujas inferiores y que por lo tanto todavía en el día probablemente no hayan entrado, ¿vale? Claro, ¿qué es lo que pasa? Que seguramente en los momentos de mayores ventas, de mayores búsquedas, pues igual tu campaña no se muestra. Como puede ser un domingo a las ocho de la noche, por ejemplo. Eso es. Pero bueno, pero no pasa nada. Si se muestra de repente a las tres de la mañana y obtienes también ventas a las tres de la mañana porque eres de los pocos que todavía les queda presupuesto y eres de los pocos que está pujando por ese espacio de tiempo, ¿no? Porque a mí también reconocemos que hay muchas herramientas del mercado que son automatizadas para PPCs que también te permiten decir a qué hora del día quieres gastarte el presupuesto y mucha gente no va a decir, no, me quiero gastar el presupuesto a las cuatro de la mañana cuando la gente está durmiendo. Por lo tanto, a esas horas hay menos gente ahí empujando y por lo tanto entendemos que en ese momento es cuando entran nuestras campañas a funcionar oye, ¿y siempre todos los días nos llevamos a algunas ventas? Sí, entonces lo curioso es que al final del mes, al final del año, si eso lo haces en todos los países, vas a obtener miles y miles o decenas de miles de euros o dólares en ventas todos los años que te van a costar muy, pero que muy poquito, muy poquito y son muy rentables y dices, bueno, a ver, son campañas automáticas y donde metes todos los productos, esa campaña es un desastre, está mal organizada, es automática, te van a dar, digamos, palabras que no tienen nada que ver con tus productos, pero da igual, como el bid es tan pequeño y el costo por cada venta es tan pequeño que se pueden mantener sin ningún problema funcionando per sécula seculorum y además cumplen un doble efecto, es decir, primero, cumples el primer efecto o el primer objetivo que es ver si hay algún problema con alguno de tus productos, ¿vale? Aunque utilices otras herramientas como Helium 10, ¿vale? Pero esa es la forma más barata si no tienes dinero para pagar Helium 10 y luego, además de rebote, vas a tener miles de euros o dólares todos los años en ventas. Así que creo que ha sido un descubrimiento de rebote, de casualidad, bastante interesante, que solo sucede cuando estás ahí en el campo de batalla y en la trinchera pegando tiros, ¿vale? Y al final, bueno, pues de vez en cuando ocurren esas cosas. Así que creo que es un buen tip que os va a servir a todos. Bueno, que tengas Helium 10 también hay que tener en cuenta que este Helium 10 tarda un día o dos días en poder enviarte el mail diciendo que has perdido la buybox y también a veces, oye, recibimos tantos mails que de repente un mail de Helium 10 se nos pasa porque es que a veces si vendes en muchos países, muchos productos, siempre hay alguna cosilla y tal, recibes tantas cosas, tantos mails, de todo, que se nos puede pasar muy fácilmente. Entonces es una manera también fácil de poder controlar un poco tus productos, ¿no? Pero bueno, al final, lo importante y la conclusión de todo esto es que funciona, que genera unas ventas adicionales a lo que ya tenías anteriormente y que por lo tanto, oye, se puede perfectamente poner encima de la mesa, se puede perfectamente activar, genera unos eicos bajísimos, bajísimos, bajísimos y por lo tanto, oye, siempre está bien que vengan unas ventitas de más, sea las que sean. Y no hay ninguna razón por la cual no hacerlo. No, no. Perfecto. Y ojo, una cosa importante es, no estamos diciendo que las campañas normales a los bits normales haya que quitarlas, ¿eh? No, 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 no. Estamos diciendo, esto es un adicional a todo lo que ya sabemos todos sobre las campañas de publicidad, de PCs, etcétera, ¿vale? Esto es simplemente un adicional de decir, oye, voy a crear esta campaña, una sola campaña de todos los productos, por lo tanto, se hace también muy rapidita, muy sencilla de crear. Oye, y vamos a ver qué pasa, el coste es muy bajo y seguro, seguro, seguro que alguna ventilla de vez en cuando va a caer. Eso, eso es una pequeña pepita de oro que yo creo que os puede ayudar y al final de año pues esa pepita de oro puede llegar a ser pues bastante importante. Así que... A mí personalmente me está funcionando muy bien en Italia, por ejemplo. Por eso. Por curiosidad, simplemente. Me está funcionando muy bien en Italia. Todo perfecto. Pero en todos los países tengo alguna vez. Pues nada, gracias Álvaro por tu ayuda y nada, espero que lo podáis implementar gracias por ver el vídeo hasta aquí y si os ha gustado me encantaría que le daréis un like, que os suscribiréis a mi canal y ya sabéis que para los que estáis interesados en este maravilloso y loco mundo de Amazon tenéis mi formación Academia Amazon FBA, que es absolutamente increíble y que voy a dejar un link justo debajo del vídeo. Así que nada, sin más, muchísimas gracias. Chao. Adiós. 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 Adiós.